Hola Miquel Guau Guau La Francesca vive... Pues la Berta vive... Que se puede comprar un baño de tren Y tienen varias casas allá arriba Que no estaba en beneficio Estaba subiendo para cañas Pero tirando para la izquierda A ver, a veces es otra Berta La Berta que es el que estaba con uno Oficial, con el Tirol Que tiene dos niñas pequeñas Y luego nos fuimos a arranjarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.